Con ganas que empiece el partido ya, queremos jugar, son partidos que todos queremos jugar, el grupo está convencido, tenemos una manera y a través de esa manera queremos ganar, queremos que el árbitro pite ya porque sinceramente el equipo está con muchísimas ganas de afrontar el Clásico, en lo personal igual, obviamente tengo que ser cuidadoso a la hora de, por más que quiera estar, obviamente tengo muchos días menos de trabajo que los compañeros, pero bueno, por suerte he llegado a una buena condición física y bueno, ahora estamos tratando de agarrar la idea lo más rápido posible de Eduardo para poder estar a la par de los compañeros. Seba, ya jugaste varios clásicos contra este Peñarol, ¿cómo se le gana? Bueno, creo que tenemos que meterle una intensidad muy alta, estar bien cerrados y cortarle un poco el circuito de juego que ellos tienen, un circuito de pelota de mucha tenencia donde se sienten muy cómodos y vamos a tener que ser pacientes en eso, y después ser muy agresivo cuando tenemos la pelota y lastimar en las ocasiones que tengamos.